De todo esto vamos a hablar ya con el vocero de la CAME, que es ni más ni menos que Salvador Femeyna. Salvador María Eugenia, los saludan, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? La comunicación no es buena, sale muy entrecortado. A ver si ahí la podemos mejorar un poco. Javi, está acá en los controles. ¿Ahí me escucha un poco mejor? Más o menos. Ahí está, un poco mejor. Un poco mejor, genial. Aparentemente. Salvador, le comentaba que tengo varias declaraciones, pero la última, la más fresquita, recién salida del horno, es la de Alberto Fernández. Recuerdo para la audiencia... Sí, acabo de verla. Ah, divino. Bueno, recuerdo para la audiencia que es el presidente, porque está un poquito ausente últimamente, y cuestionó a los empresarios y gobernadores que no quieren, dijo, pagar el bono. Sí. ¿Qué se sintió tocado? Dígame, por favor, su opinión. Sí, yo creo que son opiniones políticas, preferiría directamente no tomar en cuenta ninguna de ellas, porque la verdad es que la realidad supera la ficción, ¿no? Bueno, nosotros hace muchos meses, diría que para ser un poquito más preciso, aunque vine de un poco más atrás, que, digamos, 13 meses, cuando renunció el ex ministro Guzmán, venimos con un piso de inflación altísimo, que esto es muy difícil sobrellevar a una empresa, sobre todo en nuestro universo, que son pymes, que me vengan a explicar a ver dónde nos llenamos de plata, que apenas podemos sostener nuestra capacidad de trabajo y hacemos un altísimo esfuerzo para mantener el empleo, porque somos responsables del 70% del empleo, independientemente de que estemos ganando plata o no ganamos plata. Si lo venimos sosteniendo es porque la espalda que tenemos que haber es más chica. Eso es lo que realmente pasa. Con esta inflación, con este nivel de imposición tributaria en todos los niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, con las dificultades para conseguir reposición, porque un montón de productos importados no se pueden conseguir, cuando vendemos un producto y no sabemos si vamos a pagar en la reposición más cara o más barato, o si la vamos a conseguir o en qué condiciones, ¿no? Entonces, es muy difícil tener un escenario de que nos llenamos de plata. Total, yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, sigo con algunas declaraciones, porque, bueno, convengamos que sea política o no, es el presidente, digamos, no tiene un valor porque sea Alberto Fernández, sino porque es la investidura presidencial. Pero le agrego, por ejemplo, lo que dijo el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, que solía ser, en su momento, de la UIA, ¿no? Hombre, empresario. Hoy dijo que, le digo textual, tenemos obligación adicional de aportar. Cuando los argentinos nos piden un esfuerzo adicional, tenemos que acordarnos. Y dijo que, en el caso de las micropymes y pymes, se les devuelve el 100% y el 50% de ese bono. ¿Cómo es esto? Porque tengo entendido, corríjame, por favor, si estoy equivocada, Salvador, que todavía, primero, no está escrita la letra chica del decreto, no hay decreto alguno. Segundo, salió ayer Kelly Olmos, ministra de Trabajo, a decir que las empresas iban a ser sancionadas si no cumplían con el bono. Tercero, hoy el mismo Massa dejó trascender que no iba a haber tal sanción. A mí no me queda claro nada. Yo creo que es parte de la confusión. Estamos todos inmersos en un mar de conjeturas porque no hay una norma legal escrita todavía, ni publicada, no hay nada que tenga fuerza de ley que verifique esto que se está diciendo. Y aparte, yo creo que están fuera de la realidad con lo que están diciendo. Respecto de los mecanismos de compensación, primero que tenemos experiencia que lo que se dice que se va a compensar, después cuando se escribe la norma es distinto. 100% hasta el límite de lo que sea la contribución patronal que está compensando. No es el 100% de lo que estamos pagando, lo que vamos a pagar como bono. El 50% va a ser para las pequeñas empresas y el 100% para las micro. Ahora, lo que ignora acá el secretario es que hay un clima financiero. Ya lo recuperaré, pero primero tengo que pagarlo. Ah, un problema inflacionario, cuando a usted se lo devuelvan no va a ser lo mismo que pagó. Sí, y aparte una cuestión de que si yo no lo puedo pagar, seguramente voy a tener que conseguir algún costo que no tengo previsto para conseguir el dinero. Hay que ver cuándo me lo devuelven, porque vamos a ver si es inmediato. Si yo lo pago al 15 de septiembre, lo empezaré, tendré posibilidad de recuperarlo por una deducción, hay que ver la norma, recién a mediados del mes siguiente. Entonces, con esto así, de esa manera, no queda conforme nadie. Insisto, el primer tramo, el primer bono, sería en estos días, no sé si el viernes, corríjame. Sí, por lo que dijeron en el anuncio, dijeron que había tiempo a pagarlo hasta el 15 de septiembre. O sea, por fuera de la liquidación de los sueldos. O sea, nosotros no podemos esperar, desde el lado de los estudios, no podemos esperar que salga una norma que supuestamente va a salir, que no sabemos en qué momento salir, los sueldos ya tienen que estar liquidados. Exacto. Además, muy raro, ¿no? Yo entiendo que estamos en la era de la hiperconectividad, etcétera, etcétera, pero estas medidas las dio un domingo por Instagram el Ministro de Economía con una onda de youtuber impresionante. No me parece muy serio. Es una opinión mía, totalmente personal, pero no me parece muy serio. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que no, y sobre todo en la condición que estamos todos, realmente, a ver, se dice que hay que paliar la situación de los asalariados por lo que es inundación. ¿Cómo se piensa que nos impactaron a las micropymes? Claro, claro. Además, todas estas medidas que están dando son hasta octubre, claramente es hasta la primera vuelta, después agárrate Catalina, pareciera, ¿no? Yo pondría eso como inciso final del decreto. A ver, tienen vigencia por dos meses, y después también anuncio, supuestamente, todo supuesto, ¿no? Porque hasta que no saliera letra, que van a ser absorbibles por paritaria. Yo te puedo asegurar que en un momento que se va a discutir la paritaria, te va a decir, no, no me vengas con que se acuenta, porque no le conviene ni al empleado que se acuenta. Y no, 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 no. No me imagino que estén peleando un aumento, pone, no sé, 30%, ah, bueno, no, pero me habías dado el bueno de 30, 60 lucas, entonces se lo restamos. No creo eso. No lo veo. No lo creo. No lo veo y no es real tampoco. Y además metió en un brito, y no solo a las empresas, sino también a los gobernadores, a intendentes que dijeron, esto es una imposición, nosotros tenemos autonomía, según la Constitución, al menos hasta ahora, que no ha sido formada en ese aspecto, y en general no lo pueden pagar, no lo van a pagar, es decir, no hay una realidad que a ustedes se les ocurrió. No, 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 no lo van a poder pagar, los municipios tampoco, por eso como ellos no pueden, en un decreto nacional, obligar a pagar esto a las administraciones provinciales y municipales, llaman a la adhesión. Pero si 12 no lo van a pagar y 12 sí, es un problema, es un problema, porque no va a ser igualitario para todos, igual que para las grandes empresas, o sea, como es hasta 400.000, en las grandes empresas yo creo que la mayoría de los sueldos están arriba de eso, entonces nadie va a cobrar nada. O sea, es muy extraño, y nos obligan a las pymes, porque nuestros empleados están bien, ganan menos, pero también tienen menos posibilidades, o sea, el esfuerzo lo hacemos mucho más chicos. Bueno, además usted al principio me decía, son el 70% del empleo, las pequeñas y medianas. Exactamente. Es la mayor cantidad de empleo. Bueno, un poco para ir finalizando, agradeciendo desde ya su tiempo. Ustedes han, digamos, discutido, comentado, analizado esto con algún equipo de abogados, porque yo escuché por ahí que inclusive se podría llegar a dar algún tipo de demanda ante la justicia, primero por meterse en los privados de manera totalmente coactiva. ¿Existe esta posibilidad? ¿Lo están hablando? No, 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 de nuestro lugar no, no es nuestro estilo, lamentamos que no se hayan comunicado con nosotros previamente a estos anuncios, porque venimos articulando desde siempre con el Gobierno Nacional, sea quien sea, tratando de llevar aportes positivos. No lo vemos, aparte, pertinente ni conducente, porque de acá que se puede hacer un planteo, elaborarlo, esto ya va a pasar. Lamentablemente un poco es el ADN de la Argentina, ¿no? Grandes anuncios. Claro, tal cual. Pero mientras uno, si es responsable, se hace problema, se preocupa y es un lindo estresazo. De hecho, los propios gobernadores estaban diciendo que esta era una idea que se había conversado con Massa antes de su viaje a Washington, pero que no era una medida que iba a dar, ni mucho menos, y de repente saltó así, solo, como que se cortó solo el propio ministro. Sí, sí, tal cual. Aparte hay otro detalle más, que nosotros lo mencionamos en el comunicado que sacamos oficialmente, es decir, nos complejiza la relación con nuestros empleados. Claro. Porque lo primero que van a decir, ah, usted no quiere matar de hambre, pero no es lo que pasa en la mayoría, porque realmente la relación del empleador PYME con sus empleados es... Directa, más estrecha. Casi directiva, directa y colaborativa. Y creo que hay empatía con el empleado y el empleado con el empleador. Y yo creo que en el fondo tampoco les va a convenir que esto se materialice porque no es conducente. Es un paliativo que no va a sumar nada y lo que se puede afirmar en paritaria, que es lo que nosotros pretendemos que se discute en paritaria, que es el ámbito natural, porque lo que se acuerde ahí ya queda en sueldo. O sea, se incorpora, no es algo que pagamos un bono una vez y nada más. Entiendo, entiendo. Y un poco para finalizar, Salvador, ¿cómo estuvieron las ventas en el último, digamos, hubo Día del Padre, hubo Día del Niño hace menos tiempo, fin de semana largo? ¿Cómo está el consumo? No, el consumo está para abajo. Los últimos dos meses, junio y julio, con un promedio negativo de 3,6 por ciento. Es mucho, es mucho. Sobre todo el de julio porque lo estamos comparando con un julio del año pasado que fue terrible, porque fue el mes que renunció el ministro Guzmán. Y en estas condiciones no creo que haya posibilidad de que se recupere. O sea, que no estaría muy de acuerdo con las declaraciones insistentes de Serruti, que dice que ella sale a la Avenida Corrientes y la gente gasta lo loco y que está re bien y que la pasa bien. Sí, 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 no, estoy de acuerdo que hay mucha afluencia de cines en la parte de gastronomía, en la parte de entretenimiento, pero es un fenómeno, quizás podríamos decir paradójico, porque la gente la gasta porque no sabe dónde poner la plata. Claro, te quema. Y sabe que no va, que tiene cuestiones aspiracionales que no va a poder cumplir. Claro, porque, a ver, más allá de la suma que se le ocurre al gobierno, mañana que digan que pongan 200.000, un bono de 300.000 pesos, si no paran la inflación, tampoco eso sirve, porque lo que se come todo es la inflación. Esa es la base de todo. O sea, no soy economista, estoy muy lejos de decir eso, pero voy al súper, gasto, compro y pago todas mis deudas, con lo cual la inflación es lo que nos está matando. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, es así. Salvador Femenina, yo le agradezco un montonazo que me haya atendido, espero que esto, en primer lugar, se materialice en un decreto o no claro, y que haya algún tipo de conversación con el gobierno, y no solo meras declaraciones ante los medios, además acusando tanto a los políticos como a los empresarios que no pueden pagar, no que no quieren, como dijo Alberto Fernández, que no pueden. Totalmente. Un saludo enorme y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, que tengan buen día. Muchas gracias. Era Salvador Femenina, vocero de CAME.